La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. La discoteca móvil de más rating en México, escándalo. A los más desmadrosos les vamos a regalar Perico. Pero siempre nos lo acabamos antes de llegar. Así es que ahorita vemos, ahorita hacemos video, vemos que les regalamos. Muchachos, muchísimas gracias. Déjame presentarte el equipo de trabajo. Por acá atrás tenemos al señor Escándalo. Ah, yo se movió. El mismísimo Saúl Mix, atrás de mí. Tú ya lo conoces. Hoy por hoy uno de los mejores DJs en la escena discoteca. Él es Marbe DJ. Mi nombre, yo soy Omar Vega, la maldita voz, sí, de la discoteca de mayor rating en toda la ciudad de México. Eso es escándalo. Escándalo, escándalo. Y la banda desmadrosa que levante la mano, ¿no? ¿O a qué vienen? Con una mano arriba. ¡Bum! ¡Hard fucking bass! Es más, ¿dónde está la banda que viene solterita hoy? No, sean sinceros, solteros, grito. ¡Una, dos, tres! Solteros, 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 solteros. Saludos bien especial para Juan Benéas. La gente de Conquistador Latino. La gente de Albert Juan. Mis hermanos, mis amigos. Ya llegó la gente de Albert Juan, ¿no? Déjalos menciono. Ahí está para el Máser, Patillas, el Brozo, el Giannis, el Güero, Borras, Moreno, el Quais, el Chucer, Chupis, Tragerias. Esa es Juana, por siempre Albert Juan, hermano. Patillas. ¿Y dónde están los niños que hoy nos acompañan? Todos los niños que levanten la mano. Sí, con una mano arriba. Y ahí está la banda. Para Producciones Mercado, el inicio. Con Genesis, Montargo, Albert Juan y el nuevo. Sí, el nuevo escándalo. Y vamos a hacer eso. La banda que va a brincar, lo vamos a hacer bien, mi gente. Eso es No Call, Pan. Barrio Monser, Toñín, gente de San Pedro, el Alto Toluca. Gracias. La banda de Esmadrosa me ayuda. ¡Come on! ¡Escucho! ¡Más fuerte! Esas almas vagantes. Ya llegaron. Ya están aquí. Almas vagantes presentes. Gracias, hermano. ¡Pum! ¡Pum arriba! Esa es Patillas. Lalo Pierce. Esa es La Habana. Esa es La Habana. Esa es La Habana. Esa es La Habana. ¿Sabes qué es lo mejor? Que la banda lo sabe. Y se va a empezar a organizar. Porque esto, esto se va a poner bonito. No. Pues si ya saben cómo somos. Arriba, arriba, arriba. ¡Come on! Chivos de las fresas para la México, 682. Micheladas al Chile y Daniel. ¡D.J. ¡Saluditos, amigos! La banda de Lesdame está bien lejos, güey. Vénganse para acá. ¡Háganse para acá! ¡Váganse 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 para acá! ¡Eso es la defensa esta noche, gente! ¡Escucha! ¡Eso! ¡Eso, mamona! La gente fancha de Tepito. ¡Un, dos, tres! ¡Ya te encontré! Para Ana Iset Castelán y su esposo Eduardo Hernández. ¡Saludito! Mi hermano El Patillas. ¡Ese Borras! ¡Soy disco! ¡Ah, ya empezaron los caballitos! ¡Y de puro virgen, dicen! ¡Fuelo! ¡Órale, güero! ¡Escucha! ¡Esas armas vagantes! ¡El barrio de la selva! ¡Gracias! ¡Ahí está la banda! ¡Y lo vamos a hacer, pero bonito, gente! ¡Así es que prepáralo! Quiero que pongan atención con ese slam que está ahí en el centro. ¡Se va a poner! ¡Se va a poner! ¡Se va a poner! ¡Se va a poner! ¡Bonito! ¡Liz Vega Jr. ¡Soy unido! ¡Majinén! ¡Saluditos! ¡Almas vagantes! ¡Mis amigos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Don Calcón City! Sonia Lagüera ¡Onta Lagüera! ¡Pinchelamos a Chile! Y estamos de piezo vigente para Lupe ¡Onta Lupe Train! Para la banda que va a ver después los videos déjenme decirles algo ¡Estamos en Aucalpan! Necesito mano arriba de la banda desmadrosa ¡Sí o sí! Es más, zapea el güey que no levante la mano por pinche aburrido ¡Sí! ¡Con una mano arriba! Mi gente de Atizapán ¿Dónde está? ¿Dónde está Nicolás Romero? ¡Y vamos a brincar! Esta es la familia Albert Juan ¡Saluditos! ¡Todo el staff técnico! ¡Vamos! ¿Dónde está Sunge? Estamos espere y espere salude y salude ¡Saluditos amiga! ¡Te queremos mucho! ¡Ve la banda! ¡Ve la banda! ¡Ve la banda! ¡La banda está contenta! ¡Pues sí! Sonido Callejero Naucalpan ¡Saluditos! Y ahí van las mujeres Ahora necesitamos puras mujeres solteras que quieran bailar slam allá en el centro ¡Órale! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Es Zopatillas! ¡Es Zopatillas! La gente de Solar es mis amigos Solar en la discoteca Leonel Mix Mi amigo Artur Mix La voz ¿Qué es toque el otro? ¡Yes, yes! ¡Here we go! ¡Pum! Ahí van las mujeres Ve nada más ¡Qué bonito desmadre! Trae la banda de Naucalpan ¡Vámonos! ¡Pum! Esa noche Lo que escuchan ¡Sí, mi gente! ¡Ya llegó escándalo! ¡Ja! ¡Échale patillas! ¡Échale patillas! ¡Ontras gorras! Vienes especial para el mismísimo gorras ¿Dónde andas hermano? ¡Saluditos! ¡Pum! ¡No ve las mujeres! ¡Eso es impresionante! Las mujeres que no levanten la mano van a quedar embarazadas esta semana ¡Mano arriba! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dónde están las mujeres fritonas y solteras! ¡Sí, voladas y mentirosas! ¡Ahí están los ministries de la Colmena! ¡Saluditos! ¡Mujeres solteras! ¡Solteras! ¡Escritos solteras! ¡Híjole! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! La banda que es virgen que levante la mano ¡Los poquitos vírgenes! ¡Manos arriba! ¡Pum! ¡Villen Diamond y la banda del Conde Las Villas! ¡Montame, amigo! ¡Montas! ¡No te miro! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Pero de las mujeres borrachas! ¡Oh! ¡Ese es ya! ¡Sí, mi gente! ¡Ese anoche! ¡Ese anoche! ¡Para toda la bandita Albert Juan! ¡Todo el staff técnico que nos acompaña! ¡Ese es la banda! ¡Albert Juan! ¡Ya, mujeres! ¡Ya, mujeres! ¡Ya, para atrás! ¡A los bandidos bikers! ¡Ese es la banda que está en las orillas brincando y echando desmadre ¡Con la mano arriba! ¡Sí! ¡Con una mano arriba! ¡Los de atrás! ¡Qué onda con ustedes! ¡Esas manitas arriba, hermano! ¡Los que están en las gradas! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ese patilla! ¡Pum! ¡Para arriba, dice! ¡Pum! ¡Ahí está la banda! ¡No! Esa rola dedicada a la banda que vino sin permiso ¡Si vienes sin permiso! ¡Levanta la mano que quieras! ¡Que estamos de fiesta! Al Choi, su hermano, el grillo desde Tizayuca ¡Chingo de frío y agua! ¡Onta la banda desmadrosa! ¡Esas son más vagantes! ¡Ahí está la banda! ¡No cambian, hermano! ¡Los únicos del barrio presente! ¡Ahí están! ¡Saluditos, hermano! ¡Gracias! ¡Ya saquen los shots! ¡Fuck that! ¡Pum! ¡ígena! ¡Ahí está! Y gracias a la banda que se está aportando, como siempre con escándalo de 10, no sé con los demás, pero aquí de 10 mi gente. Pero se pone mejor, se pone mejor. Esas mujeres mano arriba, las mujeres solteras y vírgenes con la mano pa' arriba. Te digo, aparte mentirosa. Eso es Vivi Tuit. Se podrán abrazar todas las mujeres, se podrán abrazar las mujeres. ¡Órale, abrácense! Así abrazaditas, ¡vamos a brincar! No veo, wey, soy disco, bríncate. Es el Patillas, dice. Edgar Alonso, Los Pequeños Vallas. Llegó el momento de hacerlo. Rola dedicada a la gente de Neuquialpa. Pero no importa de dónde vengan, eso es lo de menos. ¡Qué bueno que estás aquí! Y sí, vamos a brincar. ¡Pum! ¡No! ¡No ve eso! ¡Qué hermoso se ve este lugar, gente! ¡Sí! ¡Con una mano arriba! ¡Ese verde! ¡Ese verde! Y déjame decirte que estamos grabando este evento totalmente en vivo para la página de Escándalo. Así es que, regálame mano arriba, hermano. Quiero ver las manos arriba, sí o sí. ¡Mano arriba! ¡Cómo! Al ratito te vas a ver aquí, en la página de Escándalo. Bien pedo. Pero con la mano arriba. Y bien contento. ¡Cómo! ¡Cómo! Pues sí, llegó el momento de Neuquialpa. Llegó el momento rico. Me ayudas y dice... ¡Uh, uh! ¡Es como! No escucho. Más fuerte. ¡El lienzo! Bien especial para el staff técnico de Albert Juan. Completito esta noche. Gracias, hermanos. Esas armas vagantes. Máximo respeto. ¡Bríncate! 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 Y esta noche, por si fuera poco, el espectáculo, ya está aquí en las tornamesas, el señor Escándalo. Él es Saúl Mix, chécalo. Mucho killing en este mundo. ¡Too much death! ¡Too much death! Carla, Chami, Kenia. Con amor, el chicle, Salmas vagantes de Naucalpan. Gracias por estar aquí. ¡Qué suene bonito! Mucho killing en este mundo. ¡Too much death! ¡Too much death! ¡Este toro blanco! 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 ¡Tú much death! ¡Tú much death! Es el camarón de su mamá Naucalpan Gracias a todos, a todos hermano Gracias por estar aquí ¡Vivelo! ¡Ah! Nunca, nunca puede faltar ¿Dónde está la maldita vieja escuela? ¡Que levante esa mano! Mi amigo Benny Hermano, te quiero mucho Esa vieja escuela, grito ¡Una, dos, tres! ¿Esa vieja escuela dónde está? ¡No la veo! ¡Ah! La maldita puta perra vieja escuela ¡Que levante la mano! ¡Tú estás bailando! ¡Tú estás bailando! Music Yo De nada más este lugar Y abusamos porque nos vemos en sala de armas, ¿eh? Estamos calentando motores El güey que se caiga ya no lo levantes Ese güey ya lo chupó el diablo Ahí déjalo Saludos, Babero Ándale, Vero El mismísimo suite de Bob Presente Disculpe Es que Ve la banda Ve la banda La banda está contenta, hermano Esa noche Es canalón Ahí están los tres caballitos de Teca Y como cuantas mujeres solteras Nos quedan aquí Pero para ubicarlas Necesito la mano arriba Con la mano arriba Bricando Ya viene Chambaón, mi gente Así es que vamos a bailarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Yo siempre he dicho algo, arriba las mujeres, solteras y borrachas, sabía que aquí había ¿Y por qué las mujeres no hacen otro En el lado de acá muchachas, pues sí, una de hombres y una de mujeres, órale va De este lado la de mujeres, órale, ármela, una y una de cada lado Así se ve hasta más grande el desmadre, se ve bonito Y la banda lo sabe Esa se canta y se baila, así es que ayúdame con esto Uno, dos, tres Se ve impresionante esto ¿Ya estás grabando? Yo me fui cuando estaba de vuelta, me chuparon con esto Yo tenía una cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió Muchachos, muchísimas gracias Los queremos un chingo Pero antes de, antes de que cortes la grabación Grito de la banda desmadre, una, dos, tres No, 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 espérate Esto es para nuestra página Cuando griten tienen que levantar las dos manos, ¿ok? Y el que no levante las dos manos, apéalo al güey por pinche aburrido Grito, una, dos, tres Los queremos mucho Saldo blanco, escándalo mi hermano Nos vemos la próxima y los dejamos en muy buenas manos Ya llegó Jamba 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 Jamba